Muy buenas noches, récord de compras en Bitcoin y además tenemos también récord en tamaño de minería, tenemos también Bitcoin a 600.000. ¿Hay posibilidades? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver ahora en qué se basan para decir Bitcoin a 600.000. Pero antes, creer que Bitcoin no puede atravesar ciertas resistencias, tal cual se está comprando todo, a los niveles que se está comprando todo, yo creo que es un error. Entonces, hay que reflexionar un poquito y adaptarse a lo que viene. Da igual. Puedes hacer largos, puedes hacer cortos no recomendables en tipo de largos, ya lo sabemos. Aunque de vez en cuando la cabra tira el monte, pues qué le vamos a hacer. Pero lo importante es que en el grueso de tu cartera lo tengas bien planificado y tengas claro lo que haces. No te dejes llevar por nadie, ni mucho menos por mí, estoy como una puta cabra. Lo importante es que tú hagas tu propio análisis, manejes tú tu propio dinero, seas tú tu banco y tú seas responsable de los movimientos que haces y dejar de hacer. Esto es lo más importante. Porque si tú cometes un error con un fallo de un tercero, ¡ostras! El fallo es doble. Si tú lo cometes con un error tuyo, también tienes tiempo de cortar las pérdidas o coger las ganancias a tiempo. Si no lo llevas tú, ¿quién sabe? Se hace siempre ser dueño de tu dinero, de tus actos y de tus, por tanto, beneficios. Así que venga, comenzamos. Bueno, 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 pues aquí tenemos a Riot que inicia el proyecto de minería de Kriptomonedas más grande del mundo, ¿vale? Una de las compañías mineras más importantes en la actualidad y hace poco hablábamos precisamente de las que podían ser eficientes, las que podían aguantar, las que no. Está ahí en Texas metiendo 400 megavatios con una subestación y, bueno, la primera de 100 megavatios está ya construyéndose. Así que va a full, está a tope y, bueno, evidentemente vamos a estar muy atentos porque Riot todo esto le va a dar un enchufe súper importante para el siguiente ciclo. Evidentemente alguien piensa, alguien piensa que una empresa de este tipo hace una inversión de 2.890 millones en infraestructura, en infraestructura para no ganar dinero, para que tirara bajo Bitcoin, para, de verdad, en fin, ¿vale? Ahí está la historia. Por otra parte, importante, importantísimo. BlackRock, 100.000 Bitcoin bajo gestión. En dos patadas. En dos días, en nada. Nada, ha sido en nada. ¿Cuánto le ha costado hacer eso a grayscale? ¿Cuánto? Bueno, es que, claro, la única sí que puede haber de referencia con esas cantidades. Ostras, y esto ha sido en nada. Imaginar lo que todavía puede crecer esto. En fin, también para pensar un poquito sobre todo esto. Y esto que acabamos de ver puede darnos pie a que Bitcoin en un momento dado pueda llegar a 600.000. Dice que en el 2026. Bueno, eso es estar súper, súper, súper racista de forma muy continua y demasiado rápido. ¿Podría ser? Claro que sí, porque no vamos a decir que no. Dice que Bitcoin alcanzará un mínimo de 200.000 en los próximos años y podría superar el medio millón de dólares, petición popular analista. Hombre, 200.000 en los próximos años yo creo que es algo que ya vamos teniendo, pero yo creo que primero habrá que llegar a los 100.000. Es decir, antes de lanzar al vuelo, pues todas estas peticiones tan volátiles, tan locas, que, vuelvo a repetir, posibles son. Probables, todavía le queda un poco. Entonces yo creo que es más probable que lleguemos primero a 100.000, ¿vale? Y que ya veremos después si alcanzará un mínimo de 200.000. Hostias, creo que es muy potente hacer esa afirmación tan rápido, ¿no? Que es muy posible, vuelvo a repetir, es posible y puede ser que en este ciclo alcancemos los 200.000, ¿vale? Es posible. Ahora, mis probabilidades y mis cálculos no me mandan ahí. No lo sé. Al final veremos. Ahora tienes a Notorio Trader que ve todo el mercado a la baja. Este señor también dice que, pues, el alcance y un posible rechazo, que es probable de toda esta zona en la que estamos ahora mismo, pues nos lleve a un retroceso, inclusive a los 30.000, habla, ¿vale? Bueno, yo creo que de momento la cosa es diferente. Vamos a ver cómo está el mercado y por qué la cosa puede ser diferente. Venga. Bueno, el SP500, después de caer un par de dígitas y tontos, bueno, rebota un poquito. El IPC le di un poco de miedo, pero aunque tampoco fue para tanto. Tenemos a Bitcoin tocando esa línea verde que teníamos por aquello de que era el pivote, ¿vale? Este pivote junto con este pivote. Estamos hablando de diciembre del 21 y de septiembre del 21. Esos dos pivotes. ¿Vale? Y estamos en esa zona. ¿Podemos llegar a tocar el TP4? Podríamos llegar. Creo que va a ser exagerado. O sea, el movimiento está siendo tremendo. Pero estamos ya en aras del FOMO del Halving. En aras de que si se está comprando... Esta mañana hemos hablado de los desequilibrios que hay, ¿no? Entonces, si se está comprando... Si no lo has visto, vete a verlo. Si se está comprando más Bitcoin del que se está generando ahora mismo... Imaginaros con el Halving. Se va a estar comprando muchísimo más Bitcoin del que se genera. Y por mucho que quieran correr... El tiempo es el tiempo. Es decir, el tiempo de minado de Bitcoin está limitado. Está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Ahí lo dejo. Entonces, ¿puede esto irse tú de... ¿Qué te flipas? Pues claro. Vamos a ver. Vamos a estar muy atentos. A ver hacia dónde vamos. Hasta dónde vamos. Y bueno, lo que nos dé para trading, haremos trading. El Hal, ya lo he dicho. Ya lo hemos estado viendo en comentarios. El Hal ya está hecho. Yo tengo ahora mismo un 13% de liquidez. 3% que espero comprar en Bitcoin en breve. Pero el otro 10% es solamente para retrocesos. Ya lo sabéis. Es la liquidez que siempre os digo que guardéis. No que estéis guardando permanentemente liquidez esperando a ver si compramos más abajo. Y si no compro más abajo. El comprar más abajo ya... Pues estuvimos comprando abajo. Más abajo. Arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Y ya está. También hemos comprado... ¿Vale? Pero da igual. Esos ya están vendidos. Esto no importa. No importa el precio al que tú compres. No te embrolles. Importa la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Qué más da? Es decir. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Pues voy a haceros una pregunta. ¿Por qué intentáis comprar a un precio mejor cuando los grandes fondos de inversión están comprando en 51.678 que estamos ahora mismo? ¿O pensáis que esta pelada la estamos haciendo nosotros? ¿De verdad? ¿Están comprando toda esa gente por encima de 50.000 y nosotros estamos pensando en comprar más abajo? Lo gordo lo tienes que tener comprado. Claro. Por el resto... Bueno, cada uno gestiona su cártela como quiere, ¿no? Pero yo qué sé. ¿Que viene una gran bajada? Para eso está la liquidez que conservamos siempre ahí. Que no es dinero parado. Que es dinero esperando oportunidades. Y que nos da muy buenos beneficios a lo largo del ciclo. Que el ciclo prácticamente... O sea, el bullroom no ha empezado. Que todavía está... Es que no hemos llegado ni al halving. Es que no hemos llegado ni al halving. Y mirad dónde estamos. Es una auténtica barbaridad. En fin. Es lo que hay. Chicos, de verdad. No os quedéis atrás porque como sigáis pensando, vais a estar comprando en 70.000 dentro de nada. Dicho esto, cada uno que haga lo que le salga del mino con su pasta. Para eso es suya. Bien, estamos dentro de este canal ascendente de Bitcoin. Bueno, está intentando volver a romperlo un poquito. A ver qué pasa. Vamos a ver los cierres en los próximos días. La semana. Fijaros, ahí la semana. Cómo está confirmando. La anterior, que abraza toda la zona anterior. Y esta semana, que está rompiendo estos máximos del pivote. Justo ahora mismo está en los cierres. ¿Vale? Del anterior, que es el pivote más alto de los dos. O sea que... Muy potente. Evidentemente, estamos a miércoles y sabemos que en 10 minutos, en 10, pueden pasar cosas increíbles. Tanto a la baja como al alza. Entonces, bueno, que tu grueso siga yendo al alza, pase lo que pase, y ya jugarás, busca, espera, oportunidades. Ten paciencia. Que aunque esto esté ahora pam, 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 llegará un retroceso, y llegarán dos, y llegarán tres. No pasa nada. Y son los que hay que aprovechar. Y si te dedicas, pues como hago yo, a muy cortos espacios de tiempo, pues vas a poder tener oportunidades, pim, pam, pim, pam, pim, pam, en tanto en largos como en cortos. Esto da igual. Si sabes hacerlos, no importa lo que hagas. Si sabes hacerlos. Si no sabes hacerlos, pues ya sabes, vente a la escuela. No le digas a la gente lo que tiene que hacer. Haz lo tuyo. Y los demás, que hagan lo suyo. Lo importante es que tú tengas claro lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a diario. Estamos muy, muy bien, la verdad. El total market llegando al 1.9. Estamos en 1.88. El 1.9, creo que ya lo he tocado. A ver, sí. 1.89 ha sido el high. Está puntito a puntito. Está rompiendo, la verdad, zonas tremendas. Y la dominancia de Bitcoin, que para mí es lo más importante. Ahora mismo es lo que me interesa más. Está por encima del 54. A ver si cierra bien. Necesitamos bastante más. ¿Vale? Dicho esto, el dólar, bueno, pues al final del día está tonteando un poquito para abajo. Bien, mejor. Yo lo prefiero. Pero va a venir bastante bien. Y las altcoins, vamos a la parte negativa. Que es bueno, es nada, porque hay ceros, unos y nada. Enseguida tenemos Noya, que le ha dado por pérdida un 10%. Los cortos de Bitcoin, un 6.27. Mínimos histéricos, ¿vale? Ahí estamos, que habíamos vuelto a romper los mínimos históricos de nuevo. OneEarth con un 5%. O sea, CH, RetiroRN, DeFi a un 3%. Y ya estamos por debajo del 2. O sea, que no tiene nada. Nada. En la parte positiva. Bueno, no vamos a... El Google Steed Memes nada. Key, 20%. ¿Vale? Muy bien, ha estado pegando un día de un cuarenta y tantos por ciento perfecto. Es normal que se desinfle. Es lógico, está rompiendo algunos niveles que no es normal. O sea, fijaros dónde está el RSI. Imaginaos dónde está el RSI cuando ha estado tocando los 0.95, ¿sabes? Tremendo. STX, que le ha pegado otro pepinazo súper importante. Esta mañana estaba tonteando un poquito en esa zona de máximos. Y ha dicho, venga, pum, nos vamos para arriba. 6, otro 15%. ¡Uuuhu! Fantástico. LSS, también Río en cartera. 10.81. ¡Pumba! Ahí lo tenéis, rompiendo los máximos. ¿Vale? Ahora, después de romper esta zona, tenemos aquí... ¡Uuuhu! Un poquito más arriba, en 1.05 ya cositas. Y para mí es más importante. Y la zona de 2 va a ser dura. Pero bueno, ahí estaremos. PP, 11%. PEDEX, VRA, 8,93. También, muy, muy bien. ANKR, 8,33. Bien, joder. Decía que no había ANKR ni se sabe. Pero bueno. Así que hizo la ruptura de la línea de tendencia. Hizo todo este pulvac apoyándose. Y al final intenta volver a ir a la alza. A ver si consigue salir de ahí. Orai, HDX, 8,39. Muy bien. Muy, muy bien. No ha llegado ni siquiera a tocar la línea de la zona. Pues es una zona... Evidentemente, sí que ha tocado. Y la mechita, esa roja que hay ahí. Vale. Es justo la zona en la que ha empezado a rebotar. Así que muy, muy bien. LUM. Tacatás. Aquí lo tenemos. LUM Network intentando... A ver. Toda esta zona en la que... Bueno, de esta caída acumulación. O sea, si la rompe. Si rompe la zona de los 0,11. Podrá hacer algo Flow Bet. Que también la tenemos en cartera. 7,64. Rompiendo la resistencia al alza. Muy, muy bien. VG Melos. 7,61. Pues también. Segundo día consecutivo de subidas. Y ahí está. Rascando, rascando, rascando. Poquito a poco. Volviendo a hacer un trabajo ascendente de hormiguita. Pues ya veremos a dónde tenga que llegar. FADOCH. 6,79. Boom. Muy buena. Muy, muy buena. Después de toda esta zonita que ha estado acumulando. Venga. Para arriba. RG ZELFIAR. 5,24. Rompiendo línea de tendencia. Importante. Que mañana confirme por fuera. ¿Vale? Que no se nos venga una vela roja. Otra vez adentro. RUNE. 6,35. También. Muy bien. ¿Vale? Zona de resistencia. La paso. Me apoyo en ella. Consolido ese movimiento de subida. Y venga. Vamos a hacer trabajo de hormiga. Y LUBIUM. También. LUBIUM. Maravilloso. RIF. Que ha sufrido bastante. Pero bueno. Parece que quiere intentar volver otra vez a la alza. Así que bastante bien en ese aspecto. Cardano. Cardano me gusta mucho. Me gusta como está. Está justo ahora mismo en una zona a punto de llegar a este pivotito que tenemos aquí. Ya lo ha tocado. Creo que mañana debería de confirmar por encima. Ir a la zona de los 0,62. Por más o menos coger el ritmo hacia allá. Mina también está por ahí. A 0,555. Igual. Línea de tendencia. Recuperó. Y empezamos a subir. A ver qué tal. A ver si consigue llegar. Por lo menos. Por lo menos a la zona de los 1,45. Vale. En este movimiento. Polis. Que también sigue dándonos alegrías hoy. Bueno. Ha estado hecho bastante. Se ha desinflado. Pero bueno. Lo importante es que siga. Ya que no hemos podido comprar un poquito más abajo. Vamos cargados. Pero bueno. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado comprar un poquito más. Y si no. Y si. A ver. ¿Qué más da al precio que compres? Como has dicho antes. Si lo importante es el diferencial. Pues mira. Porque yo tengo un presupuesto para ciertos niveles. Si ciertos niveles no se cumplen. Pues el presupuesto se corta. Aún así. Digo que voy muy cargado. HTR AVAX. 5,11. Bien. Bien por AVAX. A ver si rompes toda esta zona que tenemos aquí. De resistencia. Y se convierte en una zona de soporte. DAG. Buena cosa DAG. 5,76. Ha sufrido un poquito. Pero. A ver. Rompiendo otra vez esta zona. Que lo está haciendo. A ver si confirma hoy y mañana confirma por encima. Y se nos va a organizar la zona de 0,8. Alich Cake. Hombre. Cake. Que existe. 5%. Bueno. Pues después del movimiento que hizo. Hizo la banderita conseguido. Vuelta otra vez. Impulso. Y ha estado corrigiendo de una forma. Bueno. Pues muy. Muy despacito. Poquito a poco. Consolidando bien el movimiento. Pues bueno. Llega otra vez a la zona de soporte. Para intentar atacar seguramente. De nuevo la zona de los 3,15. Aproximadamente. TKORMR. ACROPOLIS. CHILID. Ja ja. CHILID es el de la apuesta. No el de limpiarse el CHILID. ¿Vale? Bueno. Ruptura. Le ha costado un montón. Consolidación del movimiento. Y ahora le tocará volver a hacer un trabajo importante para llegar a los 13 centavos. HNT también anda por ahí. Ethereum. Que lo está haciendo muy, muy, muy bien. IOTA. 4,50. Bueno. Pues vuelvo otra vez a intentar acercarse a esa línea de tendencia. A ver si una vez por todas la consigue romper. Tened en cuenta que es la tendencia principal. Hay que romperla. Y romperla con autoridad. Si no, no vale para nada. En fin. Y ya estamos por debajo del 5%. Pero vamos que hay mogollón en torno al 4%. Muy, muy, muy bien. Enhorabuena a los previados. Felicidades. Y no os olvidéis de una cosa. Yo, cuando el mercado sube mucho, mi confianza baja mucho. Y, bueno, pues mis riesgos también. ¿Vale? Mis riesgos también. Entonces, mis trades suelen ser más pequeñitos. De más corto plazo. ¿Vale? Y eso es lo que os invito. Os invito también a reflexionar. Luego ya cada uno hará lo que crea conveniente. En fin. Terminamos con Bitcoin en una hora. Y, bueno, pues está aquí diciendo rompo, no rompo, rompo, no rompo, 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 no rompo. Pum, pum, pum. Cascaron. Pero fijaros, en 4 horas algo interesante. ¿Vale? Tenemos una pedazo de divergencia bajista. Aunque luego se la suele pasar por el forro. ¿Vale? Bastante interesante. ¿Pero qué pasa? Que la tenemos en fuerza de mercado. Y está muy por encima de 70 puntos. Ahora bien, fijaros el volumen. Está todo lo contrario. Ras, que sí, que estas últimas velas ha estado bajando, bajando, bajando. Tampoco es muy importante. ¿Vale? Porque tampoco es muy importante la subida. Entonces, bueno, tampoco lo vamos a considerar demasiado. Lo lógico es que tengamos un retroceso. Pero, ¿la lógica funciona con Bitcoin? Ni ato. No. Así que, de momento, vamos a ver si esta pequeña línea R6, pues nos hace caso. Hay una caídita. Y bueno, pues ahí es donde hacemos esos pequeños trades en un corto espacio de tiempo. Así que, chicos, chicas, lo que digo siempre es repetir como chacautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Y que la paciencia os acompañe. 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 Gracias.